¿Ustedes se dan cuenta de todo lo que hemos dicho aquí hoy? O sea, la fuerza, el poder que tienes, indetenible, inquebrantable, cuando una sociedad se une por esto que ustedes han dicho hoy, la fe, el amor, lo nuestro, mis tradiciones, mi cultura, mis amores, mis antepasados, mi música, mi comida, es decir, eso es la venezolanidad. Nosotros somos gente de bien, gente tremendamente generosa, gente alegre, gente buena, gente trabajadora, y por encima de todo, gente amante de la libertad. Porque en nuestra historia hemos dado la vida de miles y miles de compatriotas por la libertad de Venezuela y de otras naciones de la región. Eso es lo que nosotros traemos en nuestra sangre, en nuestro ADN. Ser una nación significa compartir eso, nuestra historia, nuestros fracasos y nuestros éxitos. Ese es nuestro legado, pero sobre todo, la voluntad profunda de querer seguir siendo una nación, de querer seguir siendo venezolanos y sentirnos orgullosos de ellos. En este momento, que eso es lo que está en juego, surge esta fuerza y esta urgencia. Y ahí está el rol nuestro. Y ahí está la urgencia. Y ahí está lo que el país espera de 20 y de cada uno de sus miembros. Defender eso. Y estamos aquí porque hemos decidido vivir en libertad y vivir en Venezuela.